Renuncia Célida López Cárdenas al Partido Acción Nacional y a la fracción parlamentaria del PAN en el Congreso del Estado de Sonora. La legisladora local dijo que su salida del PAN es porque son unos misóginos. Hoy presenté mi renuncia como militante al Partido Acción Nacional y también, obviamente, a ser integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Quiero compartirles que me siento muy tranquila, estoy muy contenta por haber tomado esta decisión, una decisión que vine analizando y reflexionando seriamente. Ustedes conocen mi historia, saben que soy una mujer de lucha, de trabajo. Culpó de su salida el secretario general del PAN a nivel nacional, Damián Cepeda Vidales. Es Damián Cepeda el responsable de la salida de Célida López. Su falta de oficio político, su falta y su capacidad de su equipo cercano de lastimar y de destruir a los actores políticos del PAN. Evidentemente, no tienen interés de fortalecer a la institución, sino de debilitarla. Y creo que las personas que estamos acostumbradas a trabajar siempre habremos de encontrar una trinchera. Aclaró que no dejó el PAN para irse al PRI o Morena, sin embargo, dijo que está abierta a recibir invitaciones de diferentes institutos políticos. De momento, Célida López dijo que seguirá como diputada local hasta el 2018. Tadeo López Rojas, Noticieros Televisa Sonora.